Bienvenidos un día más a mi canal Hoy os voy a hablar de cómo pasó Chispi la invernación Luego lo haré con Chiqui en otro vídeo Bueno, ya que estamos hablando de la invernación De lo que es la invernación Pues también os fui a grabar estas cosas Explicando cómo la pasó cada una, claro Es lo que hay que hacer Y decidí empezar por Chispi Y luego ya haré otro vídeo Explicando por Chiqui Bueno, que no me rollo más Y vamos a empezar Es una cosa que Chispi nunca dejó de comer Y en octubre y noviembre Ya empezaba a comer cada vez menos Ya dejó de comer Empezó a dejar de comer Comió cada vez menos Iba aflojando de comer Y bueno, pero es una cosa que nunca dejó de comer Y en diciembre y enero Pues la tortuga Que solo Solo pegaba un mordisco O dos O sea, le echabas gambas Un puñado de gambas Y solo te pegaba un mordisco Que en vez de acabarte todo ese puñado Pues nada Pegaba un mordisco Y lo único que comía Vamos Pero bueno La cosa es que nunca dejó de comer Y también pues Siempre principalmente lo que comía Eran gambas y lechuga O sea, comía un puñado de gambas pequeño Y lechuga Lo que comía ella Pero bueno Que Que está bien ¿Sabes? Ya para ella está bien Y bueno En febrero y marzo Ya empezó a comer más En febrero y marzo A partir de febrero y marzo A partir de febrero y marzo Mi tortuga ya empezó a comer más Yo que es jueves 31 de marzo He estado volviendo a recuperar Lo que O sea, los meses que casi no comía Para Cuando vuelva a llegar La invernación O sea Y Para cuando vuelva a llegar La invernación siguiente Y ahora bueno A recuperar Lo de esta invernación Que acaba de salir Hace ya unos días Un poco de esto Pero bueno Eso es Lo de la invernación Lo de mi tortuga Que bueno Lo que más come Son Lo que comía Eran las gambas Unas gambas Y lechuga Lo único bueno Pero bueno La cosa es que nunca Deja de comer Que es lo mejor Y Bueno A mi tortuga No En el caparazo No estaba Solo nadaba Y tal Que hay otras tortugas Que solo están En el caparazo Metidas Y no se mueve No hace nada Y Chispis Una cosa que no Se movía Y hacía de todo Y comía algo No comía mucho Pero comía algo Y nunca dejó de comer Que es lo más importante Y bueno Os haré otro vídeo O sea Explicando lo de Chiqui Lo que hacía Chiqui La otra tortuga Las cosas que hacía Chiqui Y bueno Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que me gustaría O sea Yo creo Que os interesaría Saberlo Lo que pasó Lo que hizo Mi tortuga En la hibernación Para que lo sepáis Eso es importante También Bueno Aquí está La Chispio Ahí Está la Chiqui En el acuario Y está ahí Jugando con ella No la deja Aquí no la deja Está jugando Ahí No Pero bueno Eso es lo importante Que jueguen Y tal Bueno Os dejo un poco Que la veáis Y espero que os haya gustado Mucho este vídeo A mí me ha encantado Y bueno Aquí me despido Adiós Chau 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 Gracias.